Los precandidatos a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez y Luis Fernando Ocampo Chiri, estuvieron presentes en el lanzamiento de la Feria de Tuluá y dieron su opinión del evento. Yo soy partidario de que la Feria de Tuluá tiene que recuperar nuevamente la fiesta, la rumba, porque nuestro municipio se ganó una imagen a nivel nacional y por eso muchas personas venían a nuestro municipio. Lamentablemente la feria en los últimos años ha mostrado un decaimiento en nuestro sector turístico porque cuando vamos a hablar con los dueños de los hoteles encontramos que la tasa de ocupación hotelera se ha disminuido mucho y la economía de esta ciudad se ha forjado también alrededor de nuestro evento ferial y pienso que tenemos que sentarnos nuevamente con todos los actores de nuestra feria, con los comerciantes, con los empresarios, con los artesanos, con todos los que hacen parte de esta economía para que entre todos tomemos decisiones, que vayan con el fin de mejorar nuestro mayor evento que tenemos, que lo vemos una vez al año, la mitad del año, que por general se cruza por la época de mi cumpleaños, entonces pues es para celebrar. Pero pienso que cada feria y cada junta que la ha manejado pues lo ha aportado a su conocimiento, a su experiencia, a lo que yo siempre digo que todas las personas aportan a lo que conocen. En este proceso en el que me encuentro yo hoy con toda la intención de llegar a la alcaldía de Tuluá y ahora con este proceso de recolección de firmas empezamos a encontrar el sentimiento de los ciudadanos y yo soy convencido de que en la medida en que nos sentemos a dialogar, a evaluar escenarios y a evaluar el pasado, nuestra historia y cómo podemos aportarle para que nuestra feria cada día se vuelva más importante, para que Tuluá se vuelva a ser ese top en el que terminamos siendo reconocidos como la mejor feria de Colombia, pues tenemos que llevarla allá. Obviamente en el tema de exposiciones ganaderas, equinas, artesanales, comerciales, en temas de vehículos, entonces creo que nuestra feria es una feria integral que muchas personas cuando han venido a conocerla y no la conocía se van simplemente impresionados por la integridad que maneja nuestro evento. Un evento muy bonito, creo que muy llamativo, muy innovador, esperemos que sea del agrado de todos los turueños y que lo que se plantea aquí sea en realidad lo que vaya en beneficio y lo que necesitan las familias turueñas para disfrutar cada vez más de nuestra feria. Desde que tengo uso de razón y tengo la posibilidad, trato de disfrutar la feria cada año, año tras año trato de visitarla y de ir a encontrarme con los amigos y los familiares a disfrutar de nuestra feria.